En la Gaceta Diario Oficial fue publicada la reforma y adición a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias Ley 842 para el analista económico Marvin Gómez afirma que esta situación es lamentable y que viene a afectar sobre todo a los bancos. Lo que pasa es lo siguiente, los bancos nicaragüenses y todos los bancos tienen corresponsalías que son internacionales y están conectadas con la banca de Estados Unidos y de las principales economías a nivel mundial. Cuando se integró lo que es la Ley Bagnisky que se dio durante el gobierno del expresidente Donald Trump, estas personas que fueron declaradas con la Ley Bagnisky, se manejó directamente el capital de cada una de estas personas y no podía utilizar ningún banco o sistema que atraviese lo que son las finanzas norteamericanas. Entonces al declarar esta ley se está obligando a los bancos a abrir para que el dinero de personas que han sido manisqueadas puedan ser depositados y esto vendría a cerrar a las corresponsalías, obligar a los bancos nacionales a cerrar porque no pueden operar en Estados Unidos. Entonces es una arma de doble filo donde los bancos van a tener que negarse a esta ley y en caso de negarse el gobierno va a tener represalias contra el sistema financiero nacional. Una posible quiebra bancaria como en los años 80. Gómez agrega que otra de las afectaciones en la población será a través de las remesas. Cuando vos afectas al sistema financiero estás afectando a todo el comercio, a las economías, al pequeño, al mediano, al gran capital, a todos los capitales porque todo el mundo tiene la movilidad de depositar en el banco, depositar. Es más, la ayuda que vienen de afuera con las remesas también van a ser perjudicada en el sentido que el banco, al cerrar no van a tener los nicaragüenses de afuera, que están afuera, poder depositar y entrar las remesas al país. Noticias 12, Darlen T10.